¿Qué es el profesor de Historia del Arte desde hace más de 20 años? Soy profesor de Historia del Arte desde hace más de 20 años. Uno de mis objetivos básicos ha sido motivar a los alumnos con la materia y hacerles ver la presencia de la misma fuera del aula. A partir de la integración de la tecnología, mi capacidad para motivar y ayudarlos a generar y adquirir conocimiento ha explosionado un positivo. Hace un tiempo ver un móvil en el aula para mí era un problema, pero hoy día lo veo como una herramienta indispensable y básica para mi actividad educativa. En mi caso, el uso de los dispositivos electrónicos se ha convertido en una herramienta imprescindible, tanto dentro como fuera del aula. Tengo muy claro que no podemos educar en el siglo XXI como se hacía en el siglo XX. Hemos de aprovechar la tecnología para mejorar la educación y, por descontado, las altas herramientas que van apareciendo nos pueden ayudar y mucho. Hace falta practicar con ellas y entonces gestionarlo. Si hace unos años me hubieses preguntado qué herramientas utilizaba, eran muy pocas. Hoy día, ya no. Cuanto más utilizo las TIC, más motivado estoy como profesor y los alumnos más disfrutan. Como podéis comprobar, mi lema es educación a través de la tecnología. Lo que tengo muy claro es que tenemos de ir practicando con todas estas herramientas y tenemos de buscar la mejor manera y su uso, tanto en el mundo virtual como en todas las publicaciones que se van realizando. Por eso yo, como profesor, voy aprendiendo y voy compartiendo. En este simbolú podéis ver los diversos links que utilizo dentro del entorno Google con mi materia. Como os decía, soy profesor de Historia del Arte y realizo un enfoco Flip Learning, para lo cual yo le llamo esto Art History Flip. Aquí podéis ver el site de este año. Con cada grupo tiene su Google Classroom y, por ejemplo, en este caso, utilizamos el Google Forms para encuestas o utilizamos el Google Docs para que los alumnos rellenen individualmente en pequeños grupos o en grandes grupos actividades en concreto. Incluso, con este enfoque Flip, utilizo la herramienta Edpuzzle, la cual se colocan en los vídeos, que estos vídeos los tengo colgados dentro del canal de YouTube que tengo para la materia. Incluso estoy generando diversos materiales con el Google Maps para ya tanto este final de curso como el próximo. Incluso, para realizar rubricas, utilizamos el Google Hojas de Cálculo. ¡Suscríbete al canal!